Cuando te vi, no pude comprender En ese instante todo cambió, aquella tarde de abril En ese instante todo cambió, aquella tarde de abril Con tu sonrisa me iluminaba Todo el día imaginaba en abrazarte y jugar Todo el día imaginaba en abrazarte y jugar Y volar y soñar, y volar y crecer junto a ti Es en mi corazón, escribí esta canción Y la canto para ti Es en mi corazón, escribí esta canción Y la canto para ti Jocolí, señoras y señores Tiene nueva reina Su nombre es Brenda Adriana Arias Mendoza Ahí viene saludando Brenda Adriana Arias Mendoza Queda de representar por este 2015 A este hermoso lugar Distrito Jocolí Como lo conocemos Y todo lo que está sucediendo esta noche Como les digo Va a ser transmitido a través de la Radio Centro Y por supuesto las imágenes de nuestra TV Así que pueden verlo Saca la computadora Y ahí online se meten Se meten en la página Donde está nuestra TV Estoy muy agradecida Por compartir este momento con ustedes La verdad que nunca pensé Que iba a ser reina distrital de Jocolí Estoy muy contenta Por que están mis familiares Mis amigos Que vinieron a darme el aguante Bien, estamos con Brenda Arias Mendoza Que es la nueva reina del distrito de Jocolí Un placer saludar a su majestad Gracias, gracias Hola Buenas noches Es una locura esto La verdad que estoy muy emocionada Muy contenta De representar a Jocolí Es un sueño que tenía mi papá Y bueno Y ahora me contagió Y contagió a mi familiar Así que estoy muy, muy contenta Una fiesta hermosa Muchas gracias La verdad que es un sueño Nunca pensé sentir esto Es muy lindo Espero que este año sea lindo para todos Sea un lindo año para todos Y que tenga mucha productividad y trabajo Muchas gracias Luciana Pradal Virreina departamental Te ha tocado coronar Y acompañar a la reina de Jocolí Sí, hoy día estuvimos coronando A la nueva reina distrital de Jocolí Ya en la última etapa De lo que es Vendimia Disfrutando de todas las presentaciones Y conociendo a todas las candidatas distritales Deseándoles a todas mucha suerte Y que disfruten mucho de esta experiencia Que se van a llevar muchos recuerdos lindos Y dan lo último Viviendo ahora full No, gracias a ustedes Hasta luego Y ya está Bailemos juntos Nosotros Estando en tu alma Tu gana De arena, maría y sol La valla tierra querida No mantendís en esta canción Ay, desierto de los amores Ay, perfumia y me robo en tu Ay, cortejo de enamorado Ay, contigo solo estoy yo Ay, cortejo de enamorado